Estamos aquí en Monistrol, a ver que vamos a hacer a subir San Jerónimo, subiremos primero esta ermita y luego para arriba por una canal, hay que ir por aquí, voy a cambiar de lanzado. Vale, primera parada. Aquí en el Monistre de San Benet, quitando ropa que hace un calor del copón. Repite, repite, repite. Repite. Anem per finalitzat el Camí de l'Ángel, que hem pujat des de Monistrol, i ara encararem la baixada dels Machos, que ens durarà fins a la part més alta de la carretera. Vale, y para donde es? Baixada y no pujada, encara que la pujarem. Ya, ya. Que es por allí? Sí. Vale. Pues vaya mierda, trocito de asfalto hasta allí. Ahora otra vez aquí, la última vez que vine a Montserrat, empecé desde aquí. A ver, grabando la entrada, que es aquí, por aquí arriba. Aquí, el canal de San Geroní. Vale, entonces se sube por aquí, no? Pues venga, va. Está aquí en el Pesebra, posando. Me lateralizo. Y habrá que subir para la derecha. Pues voy a ir tirando y me voy a quitar del medio. Que aún queda este trocillo. Está grandota, eh? Sí, qué guapa. Pasito de pasamanos. Tenemos ahí un paso de escalera. La Cascada del Kumbo de Montserrat. Enric, por aquí que has dicho? Por aquí se va la Canal del Mejillón. Y a la Antigua Teresina. Y a la Antigua Teresina, hostia. Vale, vale. La Antiga Teresina. Bueno, seguiremos por aquí. Aquí Judith en la Cascada del Kumbo. Venga, y poquito a poco. Ya está. Venga, seguid la flechita. La flechita. Por ahí no. La X mala. La X mala. Flechita buena. Todo muy natural aquí, la torre de electricidad. Venga, que ya salimos. Ahí se veía San Geroni. Ahí se veía la cima. Parte de abajo de la canal. Vale, pues te he malas ya. Ahí, ahí, paso, paso. Quiero saber dónde tengo que poner la mano. Está petado esto hoy, eh. Joder. Madre mía. Han traído aquí medio país. Muy bueno. Ya hemos llegado. Como eso está petado de extranjeros, nos hemos bajado aquí a comer. Que no hemos comido nada, no hemos bebido nada. Aquí en Ayunas, haciendo Monserrat. Aquí un poquito las vistas. Nos vamos para abajo ya. Y haremos el caminito hasta la estación del cremallero. Por ahí aplado a las tarántulas. No, hemos aparecido por aquí. Hacemos una paradita. Y luego para allá. Vamos. Y para el monastí por aquí. Estamos ya en el monastí. Si. Con todo esto, petado de gente dejándose aquí la pasta para los curas. Se ha puesto a llover. Hemos bajado por ahí. Y ahora pillaremos este de aquí. El de los tres cuartos de hora. O sea que menos de una hora tenemos que estar ahí abajo. Eso es. Allí San Benet, que hemos pasado. Y aquí el camino de bajada. El Trancay. Sí. Mira, aquí hice minutos, marca ya. Por aquí. Sí, pues ya hemos llegado. Así que se acabó el paseillo. Así que se acabó el paseillo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.